¡Le faltas tú! Esto es el reality que está moviendo masas en Monterrey. Baby Bebé Bambi Venado, más que listo, y nuestros anfitriones también. Así es, mi querido Pepe, ya estamos listos con Baby Bebé Bambi Venado. Y el día de hoy, un reto muy peculiar. Los participantes tienen que enfrentar sus miedos. Así es, ya me entró el nervio, Fernando, desde la junta, desde la mañana. Desde hace mucho, ¿no? Vengo con nervios, nervios. La verdad es que sí, es un reto bastante difícil, no cualquiera lo puede hacer. Claro que no. Y algo muy importante es que de acuerdo a lo que sucede el día de hoy, alguien puede tomar la delantera y los que van arriba se pueden quedar ya en los últimos lugares. Escucharon nuestros finalistas, hoy es su oportunidad. Tienen que enfrentar sus miedos en la pasarela y convencer al jurado de que son aptos para realizar cualquier tipo de tareas sobre la pasarela y vencer sus miedos hoy. El último en la lista puede ser el primero. Me gustaría ver si la producción tiene lista, cómo va la tabla de posiciones hasta este momento para revisar cómo han estado los retos anteriores, del lunes y martes, ver cómo van sus likes y ver cómo puede variar esta tabla de posiciones dependiendo de lo que sucede el día de hoy. A ver si me pueden informar quién va en primer lugar, mi querido señor productor. En un momento más vamos a ver la tabla de posiciones. Pero presentamos a nuestro querido jurado. A ver, infórmame, mi querido Fer, cómo van. Aquí está Víctor, tiene cinco likes, cinco menitos arriba. Al igual que Marisol, Julio tiene cuatro, Anthony tiene tres. Y en último lugar, el día de hoy está Alejandro con solamente dos likes. Pero esto puede variar drásticamente de acuerdo a lo que sucede el día de hoy. Si no te da mello, el día de hoy estarán completamente acompañados en la pasarela. Fernando, ya no van a modelar o desfilar solitos. Hoy vienen con unas pequeñas mascotitas. Porque ¿sabes qué? Yo tengo una mascotita. Que es muy divertida. Y vamos a presentar al jurado que el día de hoy va a calificar de acuerdo a lo que vean en la pasarela, si lo hacen o no lo hacen. Ella es una experta en moda e imagen. Sandra Pliego, bienvenida. Ay, esa no es Sandra Pliego. ¿Cómo has cambiado, mi querida Sandrita? Te puso los moños, ¿eh, Cristina? Bueno, ella es la top model internacionalmente desconocida, Cristina Ovalle de Maiz. Y también tenemos a un, bueno, él ha estado en películas. Sex Symbol. Sex Symbol. Es también stripper. Oh, my God. Lecachón. ¿Qué, perdón? Lecachón. Así se le dice a este muchacho guapo. Véanle usted. Carlos Posadas. Es el chico ternura, sí, sí, sí. El azote de las quinceañeras. Señora, si usted tiene una quinceañera, hasta que la cumple 18, no la deje conocer al señor Posadas. Vamos, candado. Y ahora sí, la experta en moda e imagen, Sandra Pliego. Bienvenidos. Ya saben lo que tienen que hacer. Si hacen bien la pasarela, manita arriba. Si no la hacen bien, manita abajo. ¿Con quién nos vamos a ir primero? En primer lugar, en la pasarela, en esta mañanita, vamos a ver de qué cuero salen más. Correas. Así es. Adelante con Víctor. A ver, Víctor. Víctor, ven para acá. A la pasarela, vamos a ver qué le va a tocar a mi querido Víctor. Una pregunta, Víctor. ¿Estás nervioso? No. ¿No tienes miedos? No, no tengo miedo. ¿A nada? A nada. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que le toca a Víctor. Estamos viendo ahí unas pequeñas mascotitas. Póngase, por favor, aquí. Y si las pueden colocar a Víctor para que haga su pasarela. Son. A nuestros amigos. Fernando, son cucarachas de Madagascar. Cucarachas de Madagascar. Tienes que agarrarlas y muy tranquilamente caminar por la pasarela. Ahí estamos viendo. Ay, muy bien. Vamos a llenar un poquito. Ay, Fernando, no puedo. No, pero asco, sí. Asco, sí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ya estamos listos? Ok. En este momento tienes 40 segundos para modelar. Así que, corre la música para Víctor. Adelante, Víctor. Tú puedes. Adelante, Víctor. ¡Gracias! ¡A ver, ettähan ajan ajan! ¡Ay! ¡Qué barro mi querido Victor! ¡Aaaahhh! ¡Qué barro! ¡Adelante! ¡Lejos de mí papacito! Sigue, sigue, sigue con sus mascotitas ahi! Mientras recibe eh, los likes del jurado. ¿Qué es lo que dice Sandra Pliego? ¡Like! ¡Like! Oye no y la verdad te felicito corazón, me encantó la actitud. Son animales horribles. La verdad no quisiera que estuviera ni cerca. Pero bueno, te felicito. Te ves muy bien hoy. Muy seguro. Hasta divertido. Se me hace que estabas. O sea, venciste el reto muy bien. Así que, súper like. ¡Adelante! Esa cucaracha es mañosa. ¡Ay, Dios! Víctor, aunque la cucaracha está agarrando ahí unos rumbos medio raros, yo creo que lo hiciste excelente. Venciste tus miedos y estuvo bastante chido. Yo te pongo un like. Felicidades. ¿Y Cristina? No, o sea, Víctor, no hay manera en la que yo... O sea, qué bárbaro. Te respeto, mis respetos, tu seguridad, tu manera de tener cucarachas en Madagascar, que las odio. Pero bueno, ya. Yo, por supuesto, te pongo like y si pudiera te diera mil likes. O sea, qué bárbaro. ¡Ya se le metieron! Por dentro. Muy bien. Pase usted, mi querido Víctor, a entregar sus mascotitas, porque ahora viene nuestro siguiente participante. Ahora sí, ahora es una lady. Sí, es Marisol. A ver qué le toca a Marisol. Marisol, ven para acá. Adelante, mi querida Marisol. Ven, Marisol. Ven, ven. ¿A qué le tienes miedo, Marisol? A todo. A todo. No pasa nada. Son mascotitas inofensivas las que tenemos el día de hoy. Además, Diosito las hizo, son lindas. Así es, son criaturitas del señor. Así que vamos a ver qué es lo que le toca ahora a Marisol. ¡Ay! Una tarántula, Fernando. Son muy bonitas. Mi mamá en la película con Peor Infante las agarraba de chiquita. Tú ya estás grande, no pasa absolutamente nada. Un saludo para la tosita hermosa. ¿Y no te da miedo la tarántula o sí? Sí, sí, ya voy a llorar. No, todavía no llores, porque sí. Acuérdate, ¿cuántos likes tienes? Cinco. Cinco. Imagínate que el día de hoy Alejandro lo hace muy bien y tiene tres likes y llega a cinco. Y tú no lo haces y no tienes likes. Están empatados. No, sí lo voy a hacer. Ya le entró el nervio. Muy bien. Pasen, por favor, a esta mascotita tan bonita. Adelante. Tan divertida. No, no te han puesto lo peor. No has visto lo demás. Así que... Dicen que por acá hay una caracha de Marisol. ¿Dónde está? No, no, no. Ah, ya está, ya está. No, ya. No, no es cierto. ¿Ya estás lista? Corre la música para Marisol. Corre la música para Marisol. Marisol ha vencido sus miedos el día de hoy. ¡Ay, qué bárbara! Pero esto todavía no termina. Junto con la mascotita hay que recibir los likes del jurado. Mi querida Sandrita. No puedo más que expresar mi felicitación porque yo estaba sudando la gota gorda. Nena, te luciste. O sea, me encantó. La verdad es un súper reto esto que están haciendo todos hoy. Lo hiciste muy bien. Me gustó cómo caminaste. Sonriente, segura. ¿No tenías miedo o sí? Sí, pero lo traté de disimular y controlarlo. Muy bien. ¿Por qué se ve como enojada la tarántula ahorita? ¿Qué tarántulona que va? Porque estoy temblando. Ha de ser por eso. Reciben el miedo también. Tiene un like por parte de Sandra Pliego. Carlos Posadas. Marisol, yo sé que hubieras preferido la víbora sin dientes, pero te tocó la tarántula. Yo creo que es la mejor pasarela que has hecho. Deberían de ponerle tarántulas más seguido. Marisol, te doy un like. Muchas felicidades. Muy bien. Y ahora, Cristio, ahí estoy. Ya, por favor, porque se perdió una cucaracha a Madagascar y no sabemos dónde está. Así que... No, ahí está. Ya, por favor, Fernanda, es que yo no aguanto. Ya, rápido. Bueno, ya, Marisol. Ya, por favor, Carlos. Marisol, yo no sé cómo lo hiciste. O sea, no estás llorando. O sea, ahora te tenemos que poner una tarántula. Ya, Fernando. Te tenemos que poner una tarántula para que no llores. ¿Qué está pasando? Te quiero felicitar porque exististe muy... ¿Qué? ¿Qué? No me griste. Estoy muy nerviosa. Porque te salió muy bien la pasarela y ahí la sigues teniendo. Te pongo un like. Ahora sí. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Pase usted a entregar su mascotita porque ahora es el turno de... Julio, July, adelante.